En consideración a los trabajos que actualmente se ejecutan en el Parque Ibañez, además de visualizar aspectos viales, turísticos y sociales para que no afecten el bienestar de la comunidad, es que el municipio de Arica, en forma conjunta con la Ceremi de Transporte, sentaron las bases de una mesa de trabajo para la ubicación de la Feria del Juguete. En la primera sesión, con el fin de delinear criterios, en que además se ha estimado invitar a los tres gremios de comerciantes que participan, se reunieron Juan Estefan, titular de la Ceremi, Claudia Opaso, directora de turismo del municipio, además del alcalde Waldo Sancán. Hubo consenso en continuar acotando una serie de aspectos, no tan solo en el ámbito comercial, sino que en lo turístico ideal, por lo que consideran importante opinión de los dirigentes de los tres gremios asociados. La idea es buscar alternativas viables, alternativas que signifiquen hacernos cargo de todos los temas, que impactan con la instalación de ferias, no solo las ferias navideñas, sino que en general las ferias. La idea es que la ubicación que tomen estas ferias vaya en armonía con los aspectos comerciales propios de la instalación de estas ferias, que no genere un impacto vial que nos vaya a ocasionar una gran congestión, y en fin, que se haga cargo la instalación de los feriantes, que considere todas las aristas que la dificultad de instalar una de estas ferias tiene. En esta mesa de trabajo seguiremos contando con la Seremia de Transporte, vamos a tener, por supuesto, a todos los locatarios interesados en el tema, los departamentos municipales pertinentes también, y seguramente en esta primera reunión no vamos a lograr quizá una solución inmediata, pero sí están las voluntades de parte de la Seremia, del municipio, en poder tener una participación ciudadana real, activa en esta mesa de trabajo. Para el alcalde Waldo Sancán, la constitución de esta mesa de trabajo no hace más que corroborar los objetivos que le animan en términos de buscar consensos para beneficio de la propia comunidad. Cuando tengamos construido el Parque Ibañez, que va a ser de aquí a principios del próximo año, vamos a tener que buscar una alternativa a la Feria del Juguete, porque una plaza nueva no la podemos echar a perder con estas instalaciones, y estamos viendo varias alternativas, y esta mesa de trabajo también se hace cargo de ese problema, de ver en conjunto con todos, incluso con los usuarios, y con los comerciantes, y con las autoridades, cuál es la mejor ubicación para la Feria del Juguete, de tal forma que a ellos les asegure venta, y también a nosotros nos asegure que cuidemos nuestra área verde. El próximo paso será la invitación a las directivas de los gremios, que participan en la tradicional Feria del Juguete, con el fin de manejar alternativas de ubicación, en donde se espere además determinar su ubicación definitiva. Enseñame uno y...